Bueno, desde el SUTEBA ya se ha salido aclarar firmemente que nunca se quiso ni se quiere que sean ocupados cargos en las escuelas públicas por personas que no hayan alcanzado un título habilitante para dar clases en una escuela. Aquí también han tomado el tema y con mucha liviandad y están diciendo que están ocupando cargos docentes que no tienen títulos o militantes de fuerzas políticas. Sabemos los que trabajamos en los distintos niveles de la educación, ya sea el jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria, que no hay docentes sin título habilitante dando clases. Eso se da mucho en los jardines maternales que no pertenecen al régimen de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Y también se da en escuelas privadas, como eso está por fuera del régimen de Dirección General de Escuela, hay escuelas privadas donde contratan personas que muchas veces no tienen el título que habilita para dar clases. También quería agregar que la verdad que uno escucha muchísimas cosas con lo que tiene que ver con educación. Yo el otro día también escuchaba este tema de que por ahí nosotros con el tema del salario seguimos trabajando, las comisiones salariales sigue trabajando el monitoreo. O sea, pareciera que los docentes solamente estamos tomando lo mediático. Tenemos que estar en el tapete o estar en los medios cuando hacemos paro. Los docentes no siempre hacemos paro. Para nosotros es como una última medida que se toma, una última medida de fuerza, porque ahí estamos resintiendo o estamos presionando un poco más. Entonces la verdad que, y si nos ponemos a ver, también en el ataque a la educación pública, los únicos paros que se cuentan son los del Frente Gremial. Por ejemplo, el otro día veía en un medio que decían 20 días de paro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que son los del Frente Gremial porque me parece que somos los más por ahí autorizados como para ver el tema de la educación. Y somos los que tratamos de analizar y debatir y luchar por la escuela pública realmente. Porque no todo es así nomás y no todo es solamente hacer paros que no nos conduzcan a nada. Nosotros tratamos de siempre analizar la situación. Como así también de informarnos, por ejemplo, que alguien que nunca tuvo una jubilación en la mano diga que los jubilados cobran casi como la mínima, eso no es verdad. O sea, nosotros los docentes tenemos sumas remunerativas y bonificables que cuando nos jubilamos cobramos el 70% de lo que estamos activos cuando tenemos 25 años de trabajo y 50 años de edad. Entonces, la verdad que para hablar en los medios hay que leer un poco más, hay que interiorizarse un poco más, hay que tener una jubilación en la mano. No se puede decir cualquier cosa. Hay que saber bien. Entonces, nosotros instamos a que todo el mundo se ponga a dar un debate serio de lo que es la educación. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que, por lo menos los que estamos militando dentro de la educación y los que estamos en los sindicatos, sobre todo en el SUTEBA, queremos decirle a los padres que siempre la lucha nuestra va a ser por la defensa de la escuela pública y por hablar con la palabra lo más autorizada posible y no decir cualquier cosa. Y junto a la comunidad educativa. Por supuesto. Muchas gracias. Si me permitís, es una información. Ahora en el mes de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones de la CTA. La CTA, como saben la mayoría o todos, es la central de trabajadores argentinos. Y en esta oportunidad se va a conformar la regional de la CTA, la CERAS Navarro, y que van a entrar con listas para las elecciones ahora de noviembre.